Generamos un proyecto donde buscamos un lugar de cercanía para un helipuerto que pueda obviamente vincular el Cuyen y el Alacia, dos de los lugares más importantes que están céntricos, que son de relativo difícil acceso y para movilizar en una situación de urgencia, como te digo, donde la vida o la muerte esté dependiendo de segundos, es importante contar con un lugar así porque otras grandes ciudades ya lo cuentan, en Buenos Aires hay muchísimos de estos helipuertos para manejarse en este tipo de situaciones y en Rosario también así que creo que Santa Fe merece darle ese tipo de jerarquía, más teniendo en cuenta que tenemos un hospital de referencia como es el Cuyen que absorbe muchísimas de las situaciones, no de Santa Fe solamente, sino de todo nuestro centro norte provincial y que todo viene a terminar aquí en la ciudad de Santa Fe. Bien, ¿ya existe algún lugar puntual donde se podría ubicar este helipuerto debido al tamaño? Sí, es parte de las discusiones que tenemos que dar, tengamos en cuenta que hay ambientes, espacios del gobierno nacional, como es el Liceo Militar, tenemos espacios dentro de lo que son los estacionamientos de los mismos hospitales, lo ideal sería que estén cercanos a los dos puntos, que sea algo equidistante y que permita que la velocidad del traslado de una situación que está en una situación crítica pueda darle la mayor velocidad posible. Bien, esto del helipuerto lleva un gran gasto y si es así, ¿cómo se podría financiar? Bueno, lleva un gran gasto, lleva más coordinación que un gran gasto, la verdad que la situación es bastante simple si vos querés verlo, obviamente se necesita un lugar despejado, un lugar amplio y que tenga de nuevo cercanía con los dos grandes hospitales emblemáticos de nuestra ciudad.